Son tantos los motivos para venir aquí Es este amor que siento como nunca sentí Cuando llego a tu puerta y te siento cerca Despierta un deseo que en mí tú alimentas Y el sabor de tu beso me eriza la piel de pies a cabeza Son dulces las locuras que vivo junto a ti Hermosas aventuras cuando estás junto a mí Cuando nos abrazamos nos acariciamos Los besos más tiernos con amor nos damos Y por esos motivos y por tantas razones yo estoy aquí Aventuras 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 que dan paso a las locuras de este gran amor Aventuras 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 Es este amor que siento como nunca sentí Aventuras, aventuras, aventuras que dan paso a las locuras de este amor Ni siquiera te imaginas lo que siento por ti Lindos sueños que realizo cuando tú estás aquí Aventuras, aventuras, aventuras que dan paso a las locuras de este amor Es un deseo que me atormenta y que alimenta esta pasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!